Con las personas que quizás no pudieron conectarse, tuvimos una inscripción por encima de 30 personas, 32 personas, entonces asumimos que algunas personas no se pudieron conectar en este momento. Recomendaciones, las dudas se van a despejar al final, por favor las escriben a través del chat, si en algún momento al final quieren intervenir, levantan la mano y yo les habilito el micrófono y la cámara para que puedan intervenir. Sin más preámbulo, le doy paso al ingeniero Esteban, nuevamente muchísimas gracias y el espacio es todo suyo. Adelante. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias Paola por la presentación, para mí es un placer, un gusto estar acá. Es la primera vez que doy un webinar o voy a desarrollar una actividad que, digamos, que del otro lado no son caucheros ortodoxos en estado puro, sino plastiqueros, que son como los primos hermanos de nuestra industria. Pero me gusta el desafío porque lo que voy a pretender es mostrar lo difícil que es el caucho en sus multiplísimas versiones y dificultades, ¿no es cierto? Vamos a tratar de describir un poco eso. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Comparto pantalla y subimos esto en modo presentación. ¿Está bien, Paola? Veo perfectamente. Bueno, perfecto. Entonces, este es el título que elegí para la disertación de hoy, Tendencias Tecnológicas en el Procesamiento del Caucho. Este, y la idea es plantear el aspecto sistémico que tiene la tecnología del caucho. O sea, por más que yo tenga una fábrica con equipos de ultimísima generación, si no uso materias primas de calidad, o mi gente está poco entrenada, o la distribución de las máquinas en el suelo de la fábrica deja que desear. Basta que un solo aspecto de toda la larga lista de factores que hacen a la productividad, a la procesabilidad, falle como para que podamos, tengamos una oportunidad de mejora, ¿no es cierto? Y esto creo que puede servir para cualquier industria. Muchos conceptos que vamos a ver ahora. Bueno, vamos a ver que la cadena de valor productivo de una fábrica, como su nombre lo indica, son una serie de eslabones enganchados. Los procesos de fábrica de caucho, de artículos de caucho, son, están en serie, digamos, de alguna manera. O sea que cualquier programa de mejora necesariamente tiene que pasar por todos ellos, ¿no? Para revisar cuál es el que está tirando atrás el tema de la calidad, de la productividad, de la procesabilidad, de la rentabilidad de productos. Generalmente este es un formato completo, digamos. Hay empresas que tienen uno o dos de estos eslabones y este sería el esquema completo. Acá a la izquierda, toda esta columna está reservada a las mezclas, las mezclas de compuestos. En caucho se trabaja con compuestos. No existe ningún producto que sea de caucho puro. Siempre son mezclas, combinaciones de uno o dos cauchos con una serie de productos de la más diversa índole, completamente diferentes. Y esta es la parte del mezclado, ¿no es cierto? Que va a alimentar a los procesos intermedios, que es nuestra segunda columna. Pero vamos por parte. Muchas empresas no quieren invertir o no les conviene invertir en un sector de mezclado, que es la parte más cara, en inversión y en consumo energético también. El consumo energético que hay en una empresa de caucho es tremendo. Para tener una idea, digamos, cada 100 kilos de... Una mezcla de 100 kilos de un compuesto de caucho necesita cerca de 30 y tantos kilowatt hora para ser mezclada. O sea que de ahí en más empieza la cadena productiva, ¿no es cierto? Entonces muchas empresas tienen la primera etapa tercerizada y en todo caso tienen algún equipo menor de mezclado donde las aceleran. Recordemos que una de las grandes diferencias entre los plásticos y el caucho es la vulcanización. Es decir, esto es la reacción química que transforma el material crudo plástico en un material elástico con las propiedades que requiere el cliente final. También puede ser que haya pequeñas empresas que directamente compran las mezclas aceleradas y tercerizan directamente todas esas primeras columnas. Eso es una ecuación técnico económica que habrá que hacer. Sería bastante atractivo poder tercerizar porque el costo de producción de mezclas, por supuesto, disminuye. Y entonces esas mezclas alimentan los procesos intermedios que pueden o no estar según el producto que yo fabrique, ¿no? Por ejemplo, en el calandra, que era este, el calandrado, puede tener un material externo al caucho que son los textiles, o sea, cordones o fibras de poliéster, nylon, rayón, kevlar, ¿no es cierto? Que también ingresan a la calandra y permiten hacer lo que se llama una tela calandrada. También puede ser que esos textiles intervengan en el extrusionado, por ejemplo, en la producción de mangueras de caucho. O esas telas, hay empresas que las hacen todo el tratamiento del adhesivo que finalmente va a adherir el caucho, o directamente las compran tercerizadas. Hay empresas que venden como producto la tela cruda, dipeada, se llama, con un adhesivo, es decir, impregnada de un adhesivo que finalmente va a pegar con la goma en la calandra. Bueno, perdón. Después de esta parte intermedia, hay un sector de, puede haberlo o no, según el producto. Todo esto es relativo, ¿no es cierto? Podríamos hacer esta diapositiva, una para cada, un tipo de producto. Hay un cierto armado, un ensamblado de partes, ¿no es cierto? Y la vulcanización, que tiene dos partes. En la vulcanización hay un moldeo con el cual se crea la geometría del producto, sus dimensiones y su estética, de alguna manera. Y la vulcanización, que es la reacción química de todos los compuestos. Lo digo en plural porque puede haber productos que tengan varios compuestos, por ejemplo, un neumático. Entonces, esa es la reacción química que permite transformar el compuesto crudo hasta ahora en un compuesto vulcanizado que tiene las propiedades que yo necesito. Luego hay bastante inspección, generalmente hay muchas empresas que inspeccionan el 100% de la producción o por muestreo, y toda la situación de logística, de depósito y entrega al cliente. Ahora, este esquema es muy, muy, digamos, sintético, por así decirlo, porque se puede aplicar a una gran cantidad de productos de caucho. ¿Cuántos productos de caucho hay? ¿Cuántos productos de caucho existen? Es impresionante, miles y miles. Por ahí no nos damos cuenta de eso, pero es impresionante la cantidad y la diversidad de productos de caucho, ¿no? Para la medicina, para la suspensión de un vehículo, mangueras, guantes, válvulas, calzado, por supuesto, neumáticos, globos, preservativos, algunos productos hogareños, calzados, ya dijimos, el deporte, ¿no es cierto? Piezas de máquina, pisos, techos, tubos, correa de transmisión, es impresionante la cantidad, y cada uno de ellos tiene, de alguna manera, su problemática, su tecnología, sus máquinas, sus procedimientos, ¿sí? Así que es muy vasta la industria del caucho en materia de lo que pueda ofrecer al público. El caucho nos rodea por todos lados, y permítame hacer un sentido homenaje al jugador número uno del mundo, no puedo, siendo argentino, no puedo dejar de mencionarlo, pero la pulga, Messi, como le decimos, la pulga, no sería quien es sin este objeto, ¿no? Sin que este objeto tuviera la resiliencia, la elasticidad, no existiría el fútbol, no existirían muchas cosas, ¿no es cierto? O sea que el caucho tiene propiedades únicas para ciertos usos, yo diría para casi todos los usos que hemos presentado recién. ¿Cuáles son las exigencias de un cliente para cada producto de caucho? Que dure, es decir, su duración, por supuesto, su desempeño, es decir, su comportamiento, su performance, para el cual fue desarrollado, diseñado. Que sea seguro, que sea seguro, cuando uno frena un vehículo, no frena con los frenos, frena con los neumáticos. Que esté disponible para una reposición, por ejemplo, que sea confortable, muchos de ellos requieren ese confort, que tenga un precio razonable y que en definitiva genere confianza en el cliente. Todo el diseño y la fabricación de cada uno de los productos que hemos mencionado, tiene que tener en cuenta estos siete factores que son muy importantes. Hay de todo en la lista de productos. Hay productos que están formados por un solo compuesto de caucho, las suelas, estas dos suelas. Y otros que están formados por muchos compuestos de cauchos diferentes, según sea en la parte del producto, estoy hablando concretamente de un neumático, la parte del producto donde está trabajando. No es lo mismo la banda de rodamiento con costado, no es lo mismo los compuestos de las telas, no es lo mismo los compuestos de la zona de talón. Y de este forro interior que se llama cojín sin cámara y que permite inflar el neumático sin recurrir a una cámara, como era hace 50 años atrás. Entonces, pueden ser artículos formados por un solo compuesto o por varios, lo que llamamos productos multicapa, con o sin textiles o metales como refuerzo. Y efectivamente, cuantos más requerimientos tengamos de partida, las condiciones de borde, no es cierto, es más complicado, más complejo es diseñar un producto, los materiales de ese producto, para que puedan abordar la excelencia que pretendemos. Entonces, el desempeño de los productos en poder del cliente, la calidad y la competitividad, ahí influyen el diseño, la geometría, las dimensiones y sus tolerancias, influyen los materiales empleados e influyen los materiales empleados e influyen la estrategia de manufactura, es decir, todos los procesos de fabricación. Yo puedo tener el mejor diseño del mundo, usar los mejores materiales del mundo, pero si no tengo una estrategia de excelencia dentro de mi fábrica, voy a fabricar productos mediocres. Por eso decíamos que el enfoque sistémico es importantísimo, cuando uno busca calidad no es solamente comprar materia prima cara o tener maquinaria de primerísima, digamos, de primerísima calidad, sino también cada uno de los factores que integran la cadena productiva ha de ser mejorado. También hay otra cuestión muy importante, que es una palabrita, repetibilidad en la calidad de manufactura de productos, es decir, yo puedo, vuelvo atrás, tener un gran diseño, usar los mejores materiales, tener excelentes procesos, pero si mi fábrica no es capaz de repetir los procesos, los procesos fabriles excelentes en la cadena productiva, que ese es uno de los grandes problemas que hay, a vida cuenta de la enorme cantidad de variables que hay por todos lados, si no soy capaz de repetir, voy a hacer agua seguramente en algún momento con respecto a todas las variables del negocio y fundamentalmente de la calidad y del desempeño del producto. Entonces, tengo que poder reproducir la calidad en el día a día, ¿sí? De esa manera voy a poder fidelizar mercados y clientes, o sea, mis mercados y mis clientes me van a ser fieles y me van a comprar la marca y mis productos. Bueno, entonces, vamos a empezar, bueno, un compuesto de caucho es una composición, una serie de ingredientes, componentes, materias primas, también se las llama, que están elegidos en tipo y cantidad en forma muy estratégica por alguien que tiene la experiencia y el conocimiento técnico de saber qué elegir y cuánto, ¿sí? De todos modos, esa persona, que es el formulador, el técnico en compuestos, cuenta con un laboratorio donde poder evaluar, aunque sea aproximadamente, los requerimientos que se va a exigir de cada compuesto, pero también va a poder evaluar simulando las condiciones que hay en la fábrica para procesar esos materiales. Una cosa es adentro de la fábrica y otra cosa es, una vez vulcanizado, afuera de ella. O sea que se complejiza terriblemente el acto de diseñar el producto por lo que ocurre adentro y pensando en lo que ocurre afuera, ¿no es cierto? Y esa formulación óptima tiene que satisfacer ambos escenarios, ¿no es cierto? Y, por supuesto, de comprobar el desempeño en servicio de los productos terminados. Ese es el planteo del problema, problema difícil. Me consta, yo estuve trabajando casi, un poco más de 50 años en diseño de materiales y diseño de procesos. Y conciliar ese rompecabezas terrible es una tarea muy, muy difícil. Pero vamos adelante. Este, hay una actividad que tiene un nombre muy elegante, ingeniería inversa, que consiste en espiar qué tiene mi competencia. O sea, supongamos que yo fabrico bujes de suspensión, ¿no? Y los vendo a un determinado precio. Pero este aquí que los chinos o, no sé, otros competidores venden lo mismo, mucho más barato. Entonces, me muero de ganas de saber qué tiene eso adentro, ¿no? Qué hace que pueda venderse a un precio menor. Este, sin entrar en grandes variables económicas. Entonces, hay toda una serie de ensayos que permiten evaluar una pequeña muestra de un compuesto vulcanizado, por ejemplo, que es extraído del producto de lo que yo quiero imitar, que permiten arribar a la composición de los compuestos casi, casi, con un gran porcentaje de certeza. Uno de ellos es este que estamos acá, el espectrofotómetro de infrarrojo, que revela el máximo secreto que tiene un material, una goma, digamos, que es qué caucho o cauchos tiene, porque a partir de ahí se abre una cierta facilidad para poder recurrir a ese, para poder develar el misterio, ¿sí? El espectrofotómetro de infrarrojo permite decir qué caucho o cauchos, si son dos, si hay una combinación de cauchos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se facilita un poco más el camino hacia lograr la composición desconocida. Pero nos gusta más esta palabra, ingeniería inversa, que es la de espionaje. También para hacer una formulación óptima existen modelos matemáticos que plantean un algoritmo entre cualquier propiedad medida en laboratorio del compuesto y, por ejemplo, una pareja cualquiera de ingredientes de la fórmula, ¿no es cierto? X1 y X2. Con un polinomio segundo grado, es un algoritmo muy simple. Yo hago un diseño de experimento, resuelvo con cantidades conocidas de los dos ingredientes, mido las propiedades y tengo un sistema de ecuaciones que permiten conocer los coeficientes del algoritmo, ¿no es cierto? Y entonces voy a arribar a una ecuación final que me permite dos cosas. Me permite predecir qué propiedades tiene cualquier combinación de X1 y X2, o lo que es mucho más atractivo, qué pareja X1 y X2 me da el mejor conjunto de propiedades que justamente son los requerimientos del producto. Yo trabajé bastante con esto, es muy laborioso, pero para ciertos problemas que, por prueba y error, no se puede arribar a una solución, son excelentes. Entonces, es un modelo matemático de respuesta cuadrática que permite optimizar las propiedades de un compuesto. ¿Cuáles son esos dos componentes? Puede ser el caucho 1 y el caucho 2, si hay dos cauchos, o el negro de humo y el aceite plastificante, por ejemplo, típicamente, o el acelerante 1 y el acelerante 2. Hay que son la parte secreta, misteriosa de una formulación, porque después hay toda una serie de ingredientes que son estándar prácticamente, y que no es necesario hacer todo este trabajo para dilucidarlos. Otro factor muy importante, pasando ya a la fábrica, ¿no es cierto?, es lo que se llama el layout. El layout es cómo disponemos en el piso de la fábrica toda la maquinaria, los accesorios, los espacios para trabajar, los espacios para desplazar materiales, etc. Yo he visto, miren, como soy consultor de caucho, he visto centenares de fábricas de caucho, desde micropymes hasta gigantescas llanteras, ¿no es cierto? Y este tema del layout muchas veces está abandonado. Bueno, esta foto que está acá abajo es un desastre, por supuesto, sería el peor escenario, pero muchas veces del layout van a depender variables del negocio, es decir, va a depender la productividad, o va a depender la calidad, por supuesto, al disminuir la posibilidad de errores, ¿no? El tema del layout es uno de los aspectos a mejorar en una fábrica. Supongo que en cualquier fábrica, supongo que en una fábrica de productos de plástico también ocurre eso. Lo que pasa es que es uno de los últimos aspectos que se dejan para lo último, ¿no? En general no se empieza por el layout. La procesabilidad es un concepto casi abstracto, es como querer definir, no sé, la felicidad o el bienestar. ¿Qué es el bienestar? Depende, ¿no? Es difícil de definir. Más bien se define por lo que de ella depende, ¿no es cierto? O sea, hablamos de muy buena procesabilidad cuando tenemos equipos de producción, los existentes en la fábrica, que realmente cumplen su función en forma excelente, ¿no? También las condiciones operativas, porque yo me puedo comprar un auto de alta gama, pero si no sé conducirlo, voy a tener problemas. Las condiciones operativas también, temperaturas, velocidades, tiempos de residencia, etcétera, han de ser también elegidos y optimizados teniendo en cuenta los resultados finales, ¿no? La estrategia de mantenimiento. El mantenimiento en muchas empresas de caucho pasa simplemente por arreglar lo que se rompe. Nada más. Entonces, hay un señor, que es el MacGyver, que lo llaman cada vez que se rompe algo, y eso ocurre casi todos los días o con una alta frecuencia, cuando hoy en día lo moderno en la tecnología del caucho, en materia de mantenimiento, es imbuir al mantenimiento de la mejora continua, ¿no es cierto? Involucrar a la gente de producción en el mantenimiento, cuando toda la vida tuvo prohibido incluso tocar un destornillador para apretar un tornillo. Había que llamar a la gente de mantenimiento. Bueno, hoy en día el mantenimiento involucra también a la gente de producción, incluso dentro de la mejora continua. Hay una, digamos, una actividad que se llama TPM, que lo que hace es tratar de proteger a la maquinaria y al herramental y a los accesorios de una buena praxis que no la arruine ni la deteriore, ¿no es cierto? La procesabilidad hoy en día pasa por la educación. La educación es uno de los factores más importantes que puede haber en una fábrica de caucho, mucho más que las máquinas, mucho más que la materia prima, mucho más que un laboratorio palaciego con los mejores ensayos. El conocimiento, la habilidad, que son dos cosas diferentes, hablo de un conocimiento técnico, conceptual, y la habilidad y compromiso de la mano de obra en el uso de la maquinaria de fábrica. Y, por supuesto, el diseño de las formulaciones que ya hablamos, aparte de tener en cuenta las propiedades finales de un compuesto, ya pensando en el producto final, tiene que poder garantizar una buena procesabilidad, la formulación. Muchas veces se modifica una formulación sin pensar en el producto final, solo pensando en el material que ha de ser procesado. Hoy en día, la tecnología del caucho, moderna, tiene en la mira todo lo que es desperdicio y pérdida en la fábrica. Todo lo que son defectos, materiales no conformes, actividades sin valor agregado, paradas, seteo de máquinas, que requieren una cierta agilidad, una cierta habilidad del operador, búsqueda de elementos, materiales, tanto el layout que hemos hablado, como toda la actividad en la fábrica, tiene que buscar disminuir todo esto, disminuir los desperdicios y las pérdidas. Esto es lo que es el costo de producción. Esta es la tendencia moderna hoy en día. Y aquí intervienen los operarios, que son los que más saben, porque están todo el día con el material. Muchas veces los ingenieros nos topamos con opiniones excelentes, que nos miramos a los ojos y decimos, ¿cómo no se nos ocurrió antes? A nosotros, que somos profesionales con PhD, etc. Y viene un operario que conoce el material como si fuera la palma en su mano y dice, esto hay que hacerlo así. En muchas empresas, por un tema psicológico, por un tema de no aceptar eso, justamente no se los tiene en cuenta y es de altísimo valor e incluso hay que promoverlo, que la gente dé su opinión. Ese es el espíritu de los grupos de mejora continua, en el cual yo soy un creyente importante. Bueno, entonces, la diferencia que hay entre un material plástico y el caucho es esta vulcanización que dice la leyenda, que fue descubierta un poco por casualidad, por este hombre que era un químico, que no tenía ni para comprar el carbón con el cual calentarse. En 1839, él mezcló el caucho con azufre, hacía mucho frío en la ciudad de Akron, Ohio. Yo estuve ahí hace un frío terrible. Esto fue en noviembre de 1839, incluso había nieve. Entonces, prendió la estufa, se fue a dormir y dejó el material crudo mezclado con el azufre arriba de la salamandra esa y al otro día, menuda sorpresa se encontró con ver una transformación espectacular del material de plástico a elástico con resiliencia, con resistencia a la rotura, sin el olor característico, sin la dependencia con la temperatura que tenía hasta ahora. Y entonces, esto es un hito histórico absolutamente fundamental en la historia de la industria del caucho. Pero había que hacer una regulación, un control de esa reacción química porque, ojo, que en el proceso de la fábrica yo también entrego calor y tengo el peligro de que mi compuesto se vulcanice antes del momento en que yo quiero, que es el final de la fábrica. Entonces, le debemos a otro investigador que se llamó George John Slager en 1904, la creación de un acelerante que permitía la aceleración, permitía la vulcanización. Esto es una curva reométrica que, dicho en dos palabras, mide la creación de dureza con el tiempo a una cierta temperatura. Es una especie de curva que mide la cinética de vulcanización. Según que yo ponga un acelerante muy rápido como la anilina o el invento de John Slager, que es el mercato benzodiazol, que es rápido, pero tarda en empezar. Ese tardar en empezar esto se denomina en la jerga cauchera Scorch. Es el tiempo equivalente al que yo tengo en la fábrica para poder mezclar, extrusionar, calandrar y moldear sin que comience la vulcanización. Porque si la vulcanización comienza, tengo un material que tengo que tirar a la basura. Así que George John Slager, que tiene un perfil un poco más bajo, bastante más bajo que Charles Goodyear, como descubridor, le debemos a él el poder regular el momento del comienzo de la vulcanización. ¿Cuáles son los indicadores para un proceso rentable? Hablamos de productos rentables, pero también hablamos de procesos rentables. Entonces, hay indicadores, números, que van indicando cómo va el partido. O sea, uno cuando prende la televisión y hay fútbol, ¿qué hace? Mira, arriba a la izquierda, que está el planteado. ¿Quién juega y cómo van? ¿No es cierto? Ese cómo van en una industria del caucho es muy importante para todos, no solo para la alta gerencia, sino que cualquiera puede saber cómo va el partido, si van perdiendo, si van empatando, si van ganando. Porque tiene, a ver, se puede medir la productividad parcial, por ejemplo, de las materias primas. ¿Cuántas toneladas de producto se pueden hacer con una tonelada de materia prima? Ahí intervienen la merma, lo que se evapora, los defectos que hay que rehacer y hacer dos veces las cosas, ¿no es cierto? También la productividad de mano de obra. ¿Cuántas horas hombre hacen falta para fabricar una tonelada de producto? Ira de energía. ¿Cuántos kilowatt hora son necesarias para mezclar o procesar una tonelada de mezcla, por ejemplo? Estos son todos los indicadores que nos dan la pauta de cómo van las cosas en la fábrica. Y, por supuesto, hay una productividad total en la fábrica, ¿no es cierto? Que es un índice que engloba todo esto. Un indicador que engloba todo esto. Hay costas ocultos, ¿no es cierto? Esta es una escena de la maravillosa película Tiempos Modernos con Charles Chaplin que da una idea de lo que no se debe hacer en una fábrica, ¿no es cierto? Recomiendo verla, está en YouTube. Es excelente esta película, yo creo que la magia y el genio de Charles Chaplin pudieron ofrecer un retrato de lo que es irrisorio por un lado y lo que no hay que hacer. Hay empresas que viven corrigiendo y haciendo dos veces las cosas porque les salen mal todos los días, ¿no? Hacer las cosas dos veces es tirar abajo la productividad, estos indicadores que hemos mencionado y es mucho más caro corregir todos esos defectos que hacerlos bien desde el principio, ¿no? Además, que en la cadena productiva que hemos hablado, cuanto más tarde se tarde, cuanto más se tarde, perdón, en detectar el defecto, más costoso es todavía. Así que el tema de los defectos, hay empresas que conviven con los defectos y yo tengo un 5%, un 8% y es así toda la vida y mi papá era, tenía esos números y mi abuelo también, ¿no? Típica empresa familiar. Cuando un buen programa de mejoras que involucre sistémicamente, como dijimos, todos los actores de la cadena productiva puede llegar a resolver esa cuestión. No sé si resolverla, por lo menos minimizarla, ¿no? Los materiales de caucho son muy complejos, muy complejos. No responden todas esas leyes ideales que estudiamos en el colegio, ni siquiera en la universidad. La ley de Hooke del resorte, que la fuerza para estirarlo era proporcional a lo que se estiraba, ¿no es cierto? La ley de Hooke o la ley de Newton, ¿no es cierto? De el fluido, porque considerado antes de la vulganización, un compuesto es un fluido, un fluido muy viscoso, pero fluido al fin. Y también Newton planteaba una relación entre el esfuerzo de corte, las fuerzas para deformar por corte, con un diferencial de velocidad en un diferencial de espesor entre capas. Y la ley de Newton ideal, ideal, habla de una viscosidad constante que solo depende de la temperatura. ¿sí? Es, pregunta, ¿es el compuesto de caucho un fluido newtoniano? La respuesta es un rotundo no. No sigue un compuesto, el caucho y sus compuestos, esta ley de Newton. Por lo tanto, es muy difícil plantear, hacer un planteo teórico de cualquier situación dentro de los procesos de caucho. De todos modos, Oswald y De Wale, son dos investigadores, pero fundamentalmente Oswald, planteó que si la ley de Hooke era un resorte y la ley de Newton era un amortiguador, uno puede suponer que que los compuestos de caucho son una combinación de esos dos simuladores mecánicos y surge así una ley muy parecida a la de Newton, pero que eleva este cociente que se llama velocidad de corte que mide la violencia con la cual el material es deformado en la fábrica, ya vamos a ver que no es lo mismo ese cociente en un molino que en un bamburi que en una extrusora que en una calandra o que en una inyectora ¿no es cierto? Oswald planteó esto, acá lo tenemos a Oswald y él dijo mi nueva ley de Newton entre comillas o ley de pseudo Newton es esta, yo la puedo escribir de esta manera haciendo un pequeño truco matemático y definir casi una ley de Newton pero con una viscosidad que no es constante como era la viscosidad ideal newtoniana la viscosidad no newtoniana se llama aparente porque va a depender como se ve acá del cociente de b de x esto es dime cuán violento es tu equipo para procesar caucho y te diré cuál es el valor de la viscosidad ya no hay una viscosidad universal medida en el laboratorio que sirva para todo esto crea una complejidad muy grande esta se llama viscosidad aparente porque es una función del db a de x acá se ve claramente por ejemplo para un compuesto de caucho cbr cargado con negro de humo 330 no voy a entrar en esos detalles para no aburrirlos de qué es esto es un tipo de compuesto ¿no es cierto? si represento la viscosidad aparente de la ley de Oswald en función del db de x tengo todas estas curvas que incluso son diferentes para distintas temperaturas a medida que mi proceso es más violento más deformante del material hacia la derecha la viscosidad aparente es más baja y cuanto más caliente sea ese proceso más baja aún desgraciadamente el viscosímetro munay que yo poseo en el laboratorio en el laboratorio existe un aparato que mide la viscosidad pero a muy muy bajas deformación muy bajas completamente distante de lo que hay en la fábrica por ejemplo el más deformante de los procesos es el de inyección que prácticamente el compuesto es un fluido directamente un fluido como si fuera una mermelada ¿no es cierto? está por acá entonces yo estoy midiendo por acá pero el proceso real está por acá acá tenemos el de BADX la velocidad de corte para distintos procesos el flujo en frío que puede ser la deformación del caucho como materia prima en un almacenamiento en la bodega de materias primas el munay está por acá el molino es lo más comparable pero luego el calandrado la extrusión y la inyección están bastante a la derecha y esto se escala logarítmica eso hace que sea muy difícil hacer un modelo de simulación con el material como para medir su viscosidad en condiciones mucho más parecidas a la realidad de la fábrica salvo que utilice un aparato que fue diseñado por los mismos este por los mismos diseñadores del reómetro y del viscosímetro que son los tradicionales este ensayos de laboratorio pero que están todos por acá digamos a distantes ese aparato se llama RPA Rubber Processing Analyzer analizador de procesado de caucho y está diseñado para medir propiedades viscolásticas en los compuestos de crudo y relacionadas con sucesos o procesos que no permitían hasta ahora con el reómetro o el viscosímetro Munay medir por ejemplo la fluidez el RPA lo que mide es el módulo complejo del caucho que tiene dos componentes como hemos visto la del resorte G' y la del amortiguador G' segunda esto se llama módulo elástico y este se llama módulo de pérdida la pérdida de qué de la elasticidad si la tangente delta de este ángulo que alguien llamó delta y quedó así sería el cociente entre la componente viscosa y la componente elástica ¿no es cierto? y ese valor de tangente delta es mucho más interesante que cualquier parámetro que midan los equipos tradicionales para predecir comportamientos en proceso además el RPA permite graduar el DBA de X es decir la velocidad de corte y entonces si yo estoy diseñando un compuesto para molino o para calandra o para inyección puedo setear el RPA y calcular la viscosidad aparente mucho más mucho más este que es un valor mucho más objetivo que la MUNEI que hemos hablado ¿no? además esta tangente delta se correlaciona con sucesos que hay en los procesos de caucho por ejemplo el hinchamiento que hay después de la boquilla en la extrusión creo que acá tengo acá está yo tengo la extrusión la última parte de la extrusora es una boquilla que produce un efecto embudo al material pero luego cuando sale hay un hinchamiento ese hinchamiento depende de la tangente delta o se puede predecir con la tangente delta que se mide en el RPA o sea que ese aparato vino a poner un poco de luz bastante luz en la simulación del proceso en el laboratorio bueno el mezclado dijimos que era la primera etapa de la cadena productiva y tiene un protagonismo absolutamente fundamental en todo lo que le vamos a requerir a ese a ese compuesto sus propiedades su comportamiento en procesos etcétera por ejemplo una misma formulación como se ve acá que son en este caso ocho ocho ingredientes ¿no es cierto? yo puedo tener según lo mezcle mal o bien dos compuestos completamente diferentes como si tuvieran una composición diferente pero no la tienen tienen esa composición ¿sí? visto al microscopio de trescientos y tantos aumentos se ve claramente que si yo no me esmero con las condiciones de mezclado puedo tener una mala dispersión de cargas o una buena dispersión de cargas y las propiedades son completamente diferentes así que este el mezclado resurge como alguien lo llamó la madre de todos los procesos tengo que asegurarme que la calidad de mezclado sea muy alta y además vuelvo atrás a algún concepto que ya hemos mencionado que sea repetible que todas las mezclas de un dado compuesto tengan calidad de mezclado excelente y repetitiva ¿sí? hay un ustedes saben un índice estadístico que se llama CPK que me da la pauta de la dispersión y centralidad de los valores bueno el mezclado tiene que poder garantizar CPK altos de cualquier propiedad que yo mida en el laboratorio entonces hay dos tipos de calidades de mezclado la micro homogeneidad dentro de la mezcla lo que dijimos recién ¿cierto? las propiedades del compuesto van a depender fuertemente del grado de dispersión obtenido en el mezclado pero también la macro homogeneidad entre mezclas a medida que transcurre el tiempo o sea el CPK es un índice que muestra dos cosas simultáneas la dispersión de valores y la centralidad respecto de límites inferior y superior de cualquier propiedad que yo elija para caracterizar mi material bueno en equipamiento de mezclado ¿cuáles son las tendencias modernas? usar motores de gran potencia para mejorar la productividad controlar muy precisamente la temperatura velocidad de rotores variable es un recurso muy importante para justamente poder optimizar bien el ciclo de mezclado la secuencia y tiempos de mezclado muchos de los equipos de mezclado modernos tienen pesado y carga de materiales es automatizado también fuera del equipo de mezclado fuera del mezclador interno por ejemplo que es el más productivo tiene que haber un correcto enfriamiento de las mezclas y poder usar las mezclas por fifo esto es la secuencia en que fueron elaboradas y el mantenimiento de los equipos de mezclado es muy especializado es decir no se puede improvisar hay que entrenar a los mecánicos y electricistas que realizan ese mantenimiento en la máquina en sí la extrusión un proceso muy complejo muy complejo los principales objetivos de la extrusión es conformar geométricamente el perfil con dimensiones finales estables aquí se puede generar una estética y textura ¿no es cierto? una buena procesabilidad y eficiencia en ese proceso hay dos clases de formato productivo de extrusión aquellos que elaboran el perfil lo enfrían lo almacenan y lo van a usar después dentro de la fábrica o aquellos que directamente a la salida la extrusora estaría acá a la derecha a la salida entra en un horno y se empieza a vulcanizar continuamente eso típicamente se utiliza para mangueras tubos y perfiles de la construcción o de la industria automotriz los compuestos que van a uno u otro formato son diferentes ¿sí? por ejemplo en el que voy a enfriar y almacenar y usar después el tema del scorch esto es la resistencia al comienzo de la vulcanización tiene que ser muy 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 este cuidadosamente elegido en cambio este no necesito necesito que apenas salga y apenas se meta adentro de este túnel de aire caliente se empieza a vulcanizar porque si no se empieza a vulcanizar inmediatamente el perfil se puede colapsar por deformación y esa geometría que estamos hablando se puede ver tergiversada o sea que acá prácticamente el scorch es mucho menor que en el caso anterior fíjense yo puedo tener un mismo producto un tubo por ejemplo pero si en el otro en este formato lo almaceno para después vulcanizarlo necesito un scorch que permita que no se vulcanice con el calor que todavía está dentro del producto extruido en cambio acá necesito que se vulcanice lo antes posible para que no colapse el perfil los requerimientos en ambos casos son totalmente diferentes bueno también este puede haber una gran cantidad de productos extruidos en el cual el compuesto esté muy bien incluso una reaprobación da buen resultado pero de pronto nos también en dimensiones entonces ¿qué hacemos con eso? lo rechazamos lo vamos a reciclar ahora es muy importante si yo lo voy a voy a combinar ese reciclo con mezcla virgen virgen que la proporción de los dos materiales el puro y el reciclado sea siempre la misma porque si no meto introduzco un ruido importante que me pueda afectar el proceso entonces lo que se hace con el lo que está mal en dimensiones es laminarlo o sea volverlo a pasar en un en un en un puede ser un mezclador interno o en un molino y gastar controladamente por ejemplo si el espesor de estas dos tiras es del mismo se puede decir bueno si voy a gastar al 30% el ancho de esta tira de reciclo va a ser el 30% de la otra o haciendo bien la cuenta en el segundo de los formatos vulcanización continua tengo la estrusora generalmente hay un horno de microondas que le pega un golpe de calor para sellar el perfil y evitar el colapso que habíamos hablado luego están los hornos una cierta máquina que lo lo toma y un enfriamiento y almacenamiento final acá es muy importante como dijimos el tema del colapso del perfil muy importante la longitud de la línea de extrusión línea de extrusión que va toda esta que tiene que ver con las características del producto que yo voy a extruir y la habilidad del operador este señor que está acá vigilando que las dimensiones de la boquilla que van a ser prácticamente las 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 finales sean las especificadas en la especificación técnica los refuerzos externos textiles o metálicos se usan en muchos productos por ejemplo neumáticos toda una serie de telas con distinto ángulo ¿no es cierto? que van reforzando el 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 producto en forma externa en forma digamos externa al refuerzo que produce el compuesto de caucho mangueras también esto es una aplicación de un textil por afuera en forma de espiral es una espiraladora ¿no es cierto? voy a tener dos compuestos diferentes en este producto este el interno que va a lidiar con los fluidos que la manguera transporte por ejemplo si ese fluido es gasolina va a tener que ser un compuesto resistente a la gasolina y eso de alguna manera delinea o delinea delinea el el uso de un caucho especial mente resistente a la gasolina el otro no se va a contactar nunca con la gasolina el externo pero si con el aire la situación atmosférica tiene entonces tiene que ser un compuesto en donde la gasolina no sea un requerimiento y si sea un requerimiento la resistencia al oxígeno al ozono es decir a la lluvia a la intemperie en general y un refuerzo externo externo pero entre los dos entre los dos productos que sería un poquitito esto ¿no es cierto? que se está mostrando en la fotografía también las cintas transportadoras pueden tener un refuerzo textil cintas transportadoras de alta prestación digamos ¿sí? el problema de usar textiles en los productos de caucho es como pegamos la goma con el textil en realidad la adhesión esto es una palabra que te para los pelitos de la nuca ¿no? o sea la palabra adhesión este ya de por sí está mostrando una un fuerte complejización de todos los procesos de fábrica ¿sí? vamos a referir a la goma textil ¿cómo hacemos para pegar el compuesto con la fibra sea cual sea la fibra ¿no es cierto? este bueno justamente antes de procesar en la calandra y agregarle a la fibra el compuesto ¿no? lo que se hace es impregnar la fibra con una con un producto que se llama RFL que es las siglas de las letras iniciales de resorcinol formaldehido en una base látex el látex va a ser que sea compatible con el caucho de la calandra y la resorcina y el formaldehido se copolimerizan con temperatura ¿sí? y forman un adhesivo que va a pegar con la fibra y también con el compuesto si vemos acá ¿qué color tiene esto? este anaranjado típico muestra el color del RFL o esto también este color anaranjado es típico del RFL o sea no es una casualidad que hayamos pintado este dibujo de anaranjado el RFL ¿sí? yendo a las primeras diapositivas que mostré generalmente las empresas ya compran la tela o el cordón de hilo dipeado permítanme el el barbarismo pero ya existe en español ese verbo dipear o sea ya adhesivada en resorcina formaldehido látex ¿sí? y eso es de color anaranjado en la calandra lo que vamos a hacer es esa tela dipeada impregnarla en ambas caras con un compuesto de caucho ¿sí? o sea vamos a hacer un sandwich goma tela dipeada goma este es más o menos el proceso general del calandrado acá está la calandra en rojo está la parte textil ¿no es cierto? el rollo dipeado de color anaranjado no blanco este se pone acá se lo pretensa está formado ese rollo por múltiples cordones eso es lo que se llama telacord y es típicamente la que usa la industria del caucho en todas las aplicaciones pasa por acá la calandra en sí son cuatro rodillos calientes están a buena temperatura 90 100 grados y ellos reciben el material de compuesto el compuesto 1 y el compuesto 2 de una línea de molinos que va trabajando los compuestos de modo que estas dos alimentaciones sean absolutamente uniformes en temperatura y en viscosidad o sea transformamos la tela cruda en tela calandrada en control de espesores incluso automatizado que si encuentra un desvío manda abrir o cerrar el rodillo 2 del rodillo 3 ¿si? ¿se entiende? y también por acá hay toda una serie de tambores con agua congelada que por contacto de la tela calandrada que sale caliente hay un enfriamiento esto es para de alguna manera sellar el espesor la geometría y prevenir la pre-vulcanización como siempre finalmente el rollo calandrado se envuelve en una entretela en una cierta entretela que lo protege primero que no evita que se enrolle sobre sí mismo y protege la adhesión y la densidad de cordones ¿no? que se logró en el proceso esto en dos palabras es lo que es la descripción del proceso general de calandrado vamos al último de los procesos vulcanización la hora de la verdad porque aquí en la vulcanización ya se ve prácticamente el producto final ¿no es cierto? hay varios sistemas de vulcanización el más digamos popular por decir por decirlo de esa manera es el de compresión ¿no es cierto? acá entra el material formando parte de cada cavidad y la prensa lo que va a hacer es con la presión hacer el llenado de molde esa es la parte de fluidez y luego pasado el tiempo scorch empezar a vulcanizarlo con cierta temperatura que generalmente es bastante alta entonces lo que yo debo tener en los compuestos es controlado la capacidad de fluidez a través de un tiempo scorch adecuado ¿sí? si yo mi tiempo scorch se me queda corto va a llenar y va a haber algunas cavidades no llenas porque empezó la vulcanización o al revés si tengo un tiempo scorch muy largo va a salir porque siempre hay un exceso de material va a salir como una rebaba que es generalmente scrap entonces esta tarea de darle a cada compuesto el tiempo de scorch que necesita es todo un arte y una ciencia en sí misma la inyección de caucho es la máquina más sofisticada que podemos tener tiene una parte de extrusión donde con una alimentación se extrusiona se desplaza el material se lo va calentando se lo mete en una cámara muy caliente prácticamente en el scorch y ahí entra un inyector que es como una jeringa para tener una idea y lo inyecta a través de una boquilla en el molde en las todas las cavidades del molde o sea que el material ya entra caliente prácticamente en el punto scorch lo único que hace es llenar pero con la presión de inyección ese llenado es mucho más rápido que en el método de compresión moraleja conclusión tenemos tiempos de vulcanización muy muy breves del orden de los 40 45 segundos y aparte una altísima precisión geométrica y aspecto del producto otra forma de vulcanización discontinua muchísimo menos sofisticada que la inyección son las prensas hidráulicas o los autoclaves los autoclaves generalmente acá adentro hay vapor sobrecalentado no hay una buena presión de moldeo porque es la del vapor los autoclaves se usan para vulcanizar perfiles mangueras tubos ¿no es cierto? pero la calidad ni se compara con la que hay en compresión ni menos que menos en la de inyección en vulcanización continúa ya mencionamos el horno de aire caliente ¿sí? acá tenemos en la foto se ve claramente la extrusora ¿sí? probablemente este sea el microondas que digamos sella la geometría del perfil y evita su colapso y después varios metros del horno de aire caliente que es el más usado después hay otros métodos pero son algunos de ellos son contaminantes este o más complejos de mantenimiento etcétera el horno de aire caliente yo diría que es el más usado en vulcanización continua ¿dónde se usa la vulcanización continua? en tubos mangueras perfiles bien para ir terminando ya esta exposición y yo dejé un tiempo el que ustedes quieran para preguntas preguntas reflexiones o lo que quieran aportar ¿no es cierto? volvemos otra vez al tema que es la razón de mi vida la educación la capacitación la formación ¿no es cierto? la importancia del aprendizaje en una empresa de caucho miren típico pensamiento de que oí por ahí algún empresario algún director o dueño de empresas hace 30 años atrás ¿para qué le vamos a enseñar a los operarios? porque cuando aprenden se van ¿no? este ese 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 concepto cambió totalmente hoy en día porque la importancia del aprendizaje permite que la gente en la fábrica sea cual sea su jerarquía organizativa ¿no? o este permite afrontar permite tomar decisiones sin tener que llamar o recurrir al jefe o al encargado o al líder o al capataz o al supervisor permite resolver eficazmente conflictos permite diagnosticar más certeramente ¿no? cuando aparece un problema que generalmente los problemas de caucho de los productos de caucho son son este difíciles de de diagnosticar justamente ¿qué pudo haber causado esta burbujita este globito ¿no es cierto? entonces el conocimiento ayuda a poder diagnosticar más certeramente y por lo tanto mejorar estos dos indicadores tan importantes como son la productividad y la eficiencia y tener a toda la organización consciente de lo que están haciendo ¿no? como decía Peter Dracker un gran gran este Peter Dracker una vez en una charla en un webinar pero presencial ¿no? le preguntó a uno que estaba por ahí en la primera fila ¿quién le paga el sueldo a ustedes? y el tipo se puso pálido porque un semejante gurú pensador le preguntaba esto ¿quién me paga el sueldo? y el gerente de administración se equivocó señor le dijo Peter Dracker el que le paga los sueldos el que le paga su sueldo es el cliente el que compra el producto que usted fabrica ¿no? porque si lo hace mal no va a haber cliente y no va a haber no va a haber este dinero como para o sea es toda una una metáfora por supuesto pero muy 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 interesante ¿no? así que tener a la organización concientizada como si fuera un equipo de fútbol que tiene que ganar un mundial este es muy muy interesante este y no todo el mundo no todas las empresas lo afrontan esto o lo o lo o lo construyen este concepto de la concientización pero volviendo a la la palabra aprendizaje es a la palabra estrella acá a ver me remonto porque yo yo tengo unos años ¿no? como ustedes podrán observar este empecé en la industria del caucho exactamente en 1968 tenía 24 años tengo 79 ahora este y puedo puedo decirles comentarles cómo era que se encaraban la fábrica de caucho ¿no? era la cultura de la prueba y error probemos esto no anda probamos esto otro anda entonces era así había un gran empirismo y una gran improvisación ¿no es cierto? en todo en todo lo que se hacía había muchas creencias incluso algunas locas ¿no? porque me acuerdo que había un defecto que aparecía en vulcanización y aparecía y aparecía este y alguien dijo vamos a probar con esta plantita es un yuyo ¿no? ¿me entienden la palabra yuyo en Colombia? es una plantita que trae suerte ¿no? como el ruda la ruda entonces alguien puso esa plantita al lado de la prensa y oh milagro el defecto desapareció entonces todo el mundo se volvió creyente le ponía a cuanto proceso diera algún problema la plantita pero eso es una creencia y ahora las creencias modernamente se reemplazan por certezas y las certezas surgen del conocimiento de la formación de la medición otra gran frase que conozco es de Lord Kelvin el famoso de los grados Kelvin él dijo solo puedo mejorar lo que mido si no puedo si no lo mido no puedo mejorarlo o sea la importancia de tener un indicador que nos indique cómo va el partido yendo a la metáfora que hemos empleado antes ¿no? hay muchos usos y costumbres ¿por qué hace eso? y porque eso toda la vida lo hicimos te responden ¿no? este no no hubo una evaluación que se hace quizá hoy en día este a través de un un diagrama de espina de pescado o otras técnicas de mejora continua ¿no? entonces había bastante superstición en las fábricas y se tomaban decisiones muy rápidas y a veces se metía la pata ¿no? no siempre certeras ¿cómo es ahora? ¿cómo debería ser ahora? aplicación moderna de los conocimientos en la fábrica por supuesto la necesidad de diagnósticos más certeros medir más disponer de laboratorios muy bien equipados nos costó décadas décadas que las pymes de un tamaño mediano hacia abajo más pequeño este se compraran un reómetro un viscosímetro este máquinas que a lo mejor en esa época valían 30 o 40 mil dólares entonces el empresario decía no por ese dinero yo puedo comprarme un molino usado es decir hasta hasta que surgió la demostración de la importancia de esos aparatos y la la importancia de un diagnóstico más certero que en definitiva se transformaba en calidad eficiencia y rentabilidad ¿no es cierto? y en la fábrica tener diagnósticos un poco más elaborados que permitan prevenir los problemas después cada vez más se aplican herramientas informáticas robóticas estadísticas diseños de experimento y otras otras que están por ahí este como para entender mucho más los procesos ¿no? y se mejoró se progresó en materia de interpretación de los datos que medimos para correlacionarlos con los distintos procesos esto que hemos hablado del RPA el RPA por supuesto carísimo pero cada vez más está está siguiendo el mismo camino histórico que siguieron los reómetros los viscosímetros que en una época no había y ahora casi todas las empresas tienen el RPA es muy caro pero permite tener una lectura de la fábrica muchísimo más cercana a la realidad de los materiales y de los procedimientos ¿no? la formación del personal he dedicado mi vida a eso soy un fanático de esto este prácticamente me paso este mi vida profesional yendo y viniendo ahora el sábado me voy a Colombia a Cali a hacer una consultoría con formación a una empresa que está allí muy importante este porque realmente reditúa esa actividad que podamos hacer y reditúa psicológicamente a la gente le encanta le encanta que le expliquen lo que hace 20 años hace y nadie les explicó ¿no es cierto? o sea esa formación pasa por cursos teóricos conceptuales y pueden ser presenciales mejor también aprender el oficio como un operador de calandra aprende a manejar la calandra como un uno que atiende una inyectora aprende a a setearla aprende a a a a este definir los parámetros ¿no es cierto? y la mejora continua que los japoneses principalmente con toyota inventaron o desarrollaron ¿no es cierto? este hace tiempo y que acá en latinoamérica decíamos no eso es muy japonés eso sirve para los japoneses pero de a poquito fueron este empezamos a preguntarle al operador ¿tú qué harías para mejorar tal problema? y de pronto el tipo te dice la solución ¿y por qué la callaba? por timidez o porque no sé lo intimida la figura del profesional del hiper ingeniero este bueno de esa manera este ahora fomentándola tenemos muchas veces este problemas crónicos de fábrica resueltos hay muchas definiciones sobre calidad ¿qué piensan que es la calidad? qué sé yo hay quien dice hacer las cosas como una lo que dice la especificación o de pronto hacer las cosas para que el cliente sonría y siga comprando mi marca también hay muchas mil definiciones pero hay una que particularmente me gusta porque tiene que ver sobre el que hacer cotidiano en el día a día de una fábrica por parte de todo el mundo que está de todo el personal todos ¿no es cierto? y es de Henry Ford ¿no? si bien este hombre es muy cuestionado en algunos aspectos tiene algunos algunos chispazos de genialidad como este él decía que calidad significa ser lo correcto cuando nadie me está mirando o sea no necesito tener un inspector de calidad que es una figura policial en la fábrica un buscador de mala praxis serial ¿se entiende? no lo que debo inculcar es la vocación por hacer las cosas correctamente ¿sí? y para terminar este webinar algunas reflexiones sobre la calidad también somos lo que hacemos día a día la calidad de modo que la excelencia no es un acto es un hábito muy interesante esto es lindo poner pegarlo esto en varias partes de la fábrica ¿no? para que la gente sea un hábito trabajar correctamente sin errores ¿no es cierto? que es lo que estamos propugnando y nuestra inefable Mafalda dice que lo urgente no te impida ocuparte de lo importante ¿sí? es una frase que me encanta ¿no es cierto? estamos corriendo de un lado al otro con cosas urgentes sin ocuparnos de lo importante bueno muchas gracias a todos ingeniero Esteban muchísimas gracias por la charla por favor fue un placer fue bastante interesante quiero quiero hacer la acotación sobre los mensajes sobre las imágenes que mostró que me parecieron muy oportunas acertadas lo tienen a uno muy atento a lo que a lo que nos presentó no veo comentarios en el chat repito si quieren hacer cualquier pregunta pueden escribirla o si quieren abrir micrófono me indican levantan la mano y yo les habilito sin embargo yo quiero hacer un comentario final a una pregunta en torno a todo lo que el ingeniero presentó y de pronto esto anime que las personas también se consulten cositas creo que me quedo con muchas palabras de la presentación con organización indicadores optimización mejora continua disminución de pérdidas que todo está muy enfocado en productividad y eficiencia a la final esto se traduce en sostenibilidad exactamente y dado que en el mundo nos estamos transformando a procesos circulares a procesos más sostenibles desde desde el concepto económico desde el concepto ambiental que tanto se conoce en el mundo de incluir materiales recuperados caucho recuperado en los procesos para evitar tener para evitar usar tanto material virgen sino empezar a incorporar materiales recuperados sí señor bueno voy a pasar un aviso comercial un chivo se dice adelante adelante a ver yo pertenezco estoy en la directiva de la sociedad latinoamericana de tecnología del caucho SLTC que es una organización que empezó en Colombia en el año 96 como un club de amigos estábamos ahí en un en una un congreso que se hizo el primero sobre sobre caucho varios varios caucheros colombianos peruanos venezolanos brasileños argentinos había algunos americanos y siempre con ese afecto que tuvimos dijimos ¿por qué no hacemos una especie de cofradía un club un club de amigos del caucho perfecto éramos 15 o 18 les cuento el final de la película hoy en día la SLTC tiene más de 6.000 socios en todo el mundo llevamos 16 jornadas que son congresos internacionales sobre caucho donde estas estos atributos que menciona Paola sustentabilidad reciclaje son los temas estrellas y las próximas y por eso es el chivo comercial los invito a participar en las jornadas número 17 que van a tener efecto en la ciudad de Lima Perú en el mes de septiembre ¿sí? sobre tecnología del caucho donde el tema sustentabilidad y reciclaje tienen una parte preponderante realmente prioritaria ¿sí? así que este cuando empezamos con las jornadas 1 las 2 la 3 la 4 esos temas no estaban a medida que fue la historia este siguiendo cada vez más cada vez más y ahora prácticamente las 17 las jornadas 17 en Lima en septiembre están este digamos prácticamente basadas orientadas en estos aspectos tan fundamentales del caucho ¿no? o de la industria de la industria así que esa es mi respuesta Paola este realmente yo no lo mencioné porque lo dejé ahí picando el tema como para que y juramos Paola y yo que no lo ensayamos esto sabía que alguien iba a preguntar y entonces este sí tiene un una impronta muy muy importante bastante grande importante en estos momentos de nuestra industria supongo que de hecho algunas de las empresas yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas y su gran preocupación es qué hacer con los residuos incluso con los residuos dentro del mismo proceso no saben qué hacer normalmente se van a rellenos a cargas perdón si los van a incluir es como una carga para la formulación del producto pero no se cuenta como con un valor agregado no tiene esa inclusión dentro del ciclo para darle más valor sino a veces tiende a disminuir el valor de hecho alguna de las empresas decía como es difícil incluirlo dentro de nuestro proceso porque al final ya cuenta con unas sustancias químicas que evitan que vaya a procesarse de manera fácil entonces hay bastantes inquietudes con respecto a este tema y que no solo es por llegar a optimizar procesos sino que es algo que tenemos que aportarle al medio ambiente y a la sociedad Ingeniero muchas gracias Anderson escribió que para una consultoría entonces puedo poner en el chat algo un mensaje puedo poner a ver cómo es dónde está claro que sí arriba al lado donde dice hay chat sí pero quería escribir mi número de whatsapp sí por eso hay chat y ahí se escribe mensaje nuevo y ya puede escribir voy a poner mi número 9 11 5 6 6 6 6 6 6 ahí está entonces para 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 ese ese es mi número así que esa persona Anderson trullo Anderson es el nombre sí señor ah Anderson trullo Arias me puede llamar cuando quiera y conversamos perfecto no veo preguntas nuevamente si tienen alguna inquietud también me pueden escribir eh a mí directamente o al correo de apoyotecnico arroba coplásticos punto org y estaremos atentos ingeniero muchísimas gracias nuevamente estamos conversando claro que sí un gusto que este es muy bien feliz día para todos hasta luego sí gracias gracias gracias